Les damos la bienvenida a la segunda parte de la primera sección del módulo seminario de investigación 1D, la maestría en administración. En la segunda parte, métodos y técnicas de definición de problemas, se explicarán las diferentes herramientas que se utilizan para la definición de problemas de investigación. Igualmente, se presentan algunos métodos para la definición del problema de investigación. El diagrama de espina de pescado es un diagrama de causa-efecto que se puede utilizar para identificar las causas potenciales o reales de un problema de rendimiento. Los diagramas de espina de pescado pueden servir de estructura para debates de grupo sobre las posibles causas de un problema. Es una técnica que se emplea para identificar una situación problemática, un problema central, la cual se intenta solucionar mediante la intervención de un proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto. El árbol de objetivos reúne los medios y alternativas para solucionar el problema principal. Gracias a ello, se logra una visión positiva de las situaciones negativas que aparecían en el árbol anterior, aunque utilice la misma estructura. Así, se busca ir resolviendo el problema paso a paso. Ejemplo de árbol de objetivos. A continuación, se aclara lo concerniente a especificidad, delimitación y objetividad, que son tres cosas diferentes. En esta sección se muestran los elementos a tomar en cuenta en la definición de un problema de investigación. Se comparte alguna bibliografía de estudio. Se comparte la web grafía empleada.